El nuevo episodio de la Destan serie no se emitió anoche. La razón de esto es que las series de televisión están de vacaciones durante la semana de Eid al Fitr. No solo Destan, sino que la mayor parte de la serie no tuvo un nuevo episodio esta semana. Hermosas escenas nos estarán esperando en el episodio 22, que se estrenará la próxima semana. De acuerdo con la decisión de guerra tomada por Al Pagu Kahn, el Jokkanate atacará a China. Sin olvidar el factor Meijin y Temuraki. Meijin realmente ha entrado en la mente de Temur. En otras palabras, quiere probar que Uluese es responsable del ataque a la montaña que causó la muerte de Tutkun. Para ello, Temur tomó en cuenta a Kaya en el episodio anterior. Este enfrentamiento fue muy doloroso. Porque le clavó un cuchillo en la pierna a su hermano. Kaya no habló, pero Temur está seguro de que su madre planeó esta redada. La distancia entre Kaya y Gunseli es bastante amplia. Entonces Kaya no sabe que Gunseli le dijo a Batuga lo que escuchó. En tal caso, Kaya, por supuesto, puede dañar a Gunseli al estar con su madre. En otra posibilidad, la vida de Gunseli puede estar en peligro por Al Pagu. Porque Al Pagu, en su discurso de guerra, dijo que no debería haber más mentiras entre ellos, y que quería saber quién apuñaló su trono con una flecha. Por supuesto, no traicionarán a Gunseli. Pero esto realmente saldrá. Habrá muchos eventos en el nuevo episodio. Otro de estos será la revelación de que fueron Balamir, y Sholpan quienes mataron de hambre a la gente del cielo. Era como si Sholpan hubiera saltado frente a la flecha en la última escena. Veamos si realmente salvará la vida de Axe saltando frente a la flecha. Si, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Adiós.